Por tierra, montes y ríos, sube tu adrenalina en... Solo 4x4 Off-Road Solo 4x4 Off-Road Donde la aventura sobrefasa los límites de tu imaginación No te lo pierdas, un programa extremo y fuera de control Fuera de control Solo 4x4 Off-Road Todos los viernes a las 10 de la noche por Teleisla Canal 7 Solo 4x4 Off-Road Donde